Se fueron volando con él, lo vi, se llevaron a Superman. Lo traeré. ¡Linterna! Sal de mi camino, Batman. Tu brazo está roto, idiota. ¿Puedo encargarme de esto? ¡Fuera de mi camino! Vas a morir. Entonces moriré. ¿Qué tratas de probar? No estoy tratando de probar nada a tu patán fenomenal. No actúes como si me conocieras porque no es así. Tú y yo somos parecidos. No somos parecidos en nada. Peleamos al lado de un alienígena, una amazona, un relámpago humano, un cyborg y un velocista. Hasta donde puedo notar, Hal. Tú y yo somos los únicos normales aquí. Yo nunca te dije mi nombre. Lo vi en tu traje de vuelo. Estás bastante al sur de lo normal, espeluznante. Tú lo sabes, ¿cierto? Mi nombre es Bruno Díaz. Cuando tenía 10 años, mis padres fueron asesinados frente a mí. He pasado mi vida entrenando para combatir la misma clase de criminales que me los quitaron. Pero esto es diferente. No se trata de mí. Me estás diciendo esto, ¿por qué? Esto es más importante que tú y que yo, Hal. Sal de tu propio camino. Concéntrate en lo que importa aquí. Todos los demás. Reagrúpate con los otros. ¿Y hacer qué exactamente? Eres llamativo. Si tienes algo que decir, te escucharán. Al menos trata de parecer listo. Manténlos vivos. Mantén ocupado a Darkseid hasta que vuelva. ¿Volver? ¿De dónde? No ganaremos sin nuestro gran cañón. ¿A dónde diablos vas? ¡Oye! Buscaré a Superman. Bruno Díaz, ¿eh? Y dicen que yo soy el loco. ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.